Hola, 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 hola un poco random vamos a estar haciendo ASMR abriendo una cajita sorpresa esto lo conseguí en el Flying Tiger ha sido una maravillosa historia estaba con mi amiga en el Flying Tiger y me dice, hostia, compramos una caja sorpresa porque literalmente no sé que viene o sea, es muy random que es lo que va a venir, entonces digo y si hago un video de ASMR abriéndolo y haciendo ASMR con ellos lo pagamos a partes iguales y luego vemos que es lo que se queda cada uno con ella y dicen, venga, vale así que estamos en este video espero que les guste es un poco random, no sé ni que pondré en el título pero algo pondré así que empecemos es una cajita de cartón, costó 4 euros de Flying Tiger Flying Tiger, págame es así y bueno es que no sé, no tengo ni idea de lo que puede venir son productos típicos obviamente son productos procedentes de esa tienda en esa tienda pues suele o sea, son cosas muy randoms que me encantan a mí porque sirven mucho para el ASMR son objetos que no los usas para la vida cotidiana son tonterías por eso me encantan vamos a abrirlo voy a recortarlo porque literalmente o sea, voy a recortar la parte del video aquí lo abro porque no es imposible no hacer ruido vale menos mal que voy a recortar esta parte del video porque me han reventado los tímpanos abrimos la cajita y yo no voy a ver no voy a ver lo que hay voy a sacarlo con la mano vale, veo una cosa con pelos veo no, noto esto es para un vasito caliente ojito eh ojito que esto sirve para la ASMR tengo que recortar esto ya no hace falta miren que guay vamos a quitarle esta vaina me ha gustado me ha gustado me ha gustado que bonito es esta guapo esta guapo esta guapo esta guapo esto es para los vasos que están calientes o lo que sea un reposabaso básicamente pues nunca había tenido uno de estos por cierto por cierto vienes en esa tienda un par de cositas de Halloween porque ya se acerca Halloween y tengo tengo que hacer un especial déjenme en los comentarios que quieren den el especial de Halloween creo que vienen tres cosas esta ya es una de ellas así que hay que alargar el vídeo no sé al final lo voy a desgastar y todo díganme en los comentarios que fue el ojito que más les causó satisfacción iba a decir el más le gustó vamos a abrir el otro a ver que hay más que hay más yo vi una caja grande grande vino no té vale vamos a sacar la otra cosita chiquitita creo que son coletas a ver coletas esta vaina que es ah esto bombastix hay que es esto super entretenido no sé lo que es ni para qué sirve creo que es para entretener básicamente estar así todo el rato porque se fijan es como que da vueltitas sobre sí mismo esto saben se puede aplastar se puede hacer un montón de formas madre mía que raro o sea esto lo había visto pero en la tienda pero nunca me había lo había tocado nunca había nunca sabía de qué se trataba pero me gusta para scratching scratching está guapo pero tiene diferentes texturas a ver si se enfoca la vaina tiene diferentes texturas está haciendo todo rondon esto a ver si lo podemos poner en el micrófono creo que no porque lo máximo que se puede tender es esto ay no sé bueno le he puesto un sombrero no sé qué van a hacer con esto pero es que me gustó el sonido este con las uñas obviamente es diferente la ASMR este que el anterior este es más como ese es el otro más suave no lo aplasto lo puedo aplastar aquí realmente no sé para qué sirve esto es lo que digo yo creo que es todo entretenimiento porque ni esto o una pulsera a lo mejor una pulsera y no me he dado cuenta ahora no sé no tengo ni idea pero lo que sí tengo idea es que hagas un calor que te cagas oye pues mira son de los mismos colores casi será de mismo color la última cosa o qué luego hago un mix con todos vamos a ver la última cosita espero que sea la última cosita no lo he visto no tengo ni idea de lo que es es una caja van a ver ustedes primero ¿qué es esto? no hay nada más en la caja no ¿qué es esto? ice balls esto es para hacer bolitas de hielo con menta o lo que sea creo pone bolas para bolas de hielo llénalo de agua con él y lo disfruto de la bebida fría ojito que guay mira lo malo es que no bebo pero a ver vamos a sacarlo antes vamos a hacer ASMR con la caja que para el gusto la caja oye pues díganme en los comentarios si quieren más más vídeos de estos abriendo cajas sorpresas o lo que sea yo no sé que le voy a dar a mi amiga la verdad reposa yo creo que le voy a dar el reposa vasos ¿y qué es esto? es que es muy raro oye pues son grandes las bolas de hielo mira vienen así vienen así y claro tú esto lo abres y haces así y luego lo rellenas y luego lo abres así creo claro está reposado aquí y que se quede así que guay y luego pues lo abres no digo yo y se abre como una pokebola y dices Pikachu te elijo a ti y luego lo coges tú y lo encierras oye que guapo lo voy a poner en práctica cuando haga vídeos de cocina voy a poner hielitos que bomba pero son enormes las bolas de hielo estas vienen cuatro vienen cuatro bolitas hay una está rota a mí que me devuelvan el dinero una está rota diferente así se ve inventándomelo pues no me esperaba esto porque había visto la gente es retrasada y en vez de llevarse las cajitas las abre abre ya las bolsas dentro de la tienda no puede esperar y la gente yo que sé que tiene muchas ganas de abrir los paquetes sin pagarlos pues he visto que están abiertas y se veían como libretas y yo pensé que me iba a llevar una libreta que bueno que para mí mejor porque tengo tres mil libretas así que bueno si quieren déjenme en los comentarios si quieren más vídeos así abriendo cajitas cajitas misteriosas así que nos vamos a meter bueno ya las metí ya metí las bolitas pero ven que se puede hacer como con hierbabuena yo creo que esto lo voy a hacer con café o sea meto leche y café luego lo meto ahí en la leche otra vez y ya es café con leche y plaza mayor bueno pues esto han sido las tres cositas que me han llegado que me han venido esto que que no sé ni lo que es este reposabasos bueno todo es para vasos porque esto es para el vaso para vaso vaso he dicho vaso así que nada espero que les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo próximo vídeo huele a pizza hehehe 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 hehehe